¡Suscríbete al canal! O por el 0800-8308, te lo envían a tu casa o si preferís podés pasar por cualquiera de los locales de Castro. Domingo, están abiertos los locales del Castro Ruta 8 y también el de 8 de octubre y Vera, hasta las 18 horas. Yo me pregunto, ¿cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos, hay un Castro cerca de tu casa. Muy bien, hora de ir redondeando, pueden hacer referencia al primero de los temas, al segundo como prefieran. Pará, tengo una duda, por favor. Tanta info que tenés del tema del crimen de la casa del sexo. ¿Alguna vez en tu rol de cantante fuiste contratado para amenizar un evento ahí? Ni loco, ni loco. No, no. Hoy a ese tipo de lugares no voy a cantar, o sea, eso queda claro. ¡A cantar! ¡A cantar! Bueno, faltaba más. ¡Qué amoralidad! Te quedé claro. Es la respuesta que esperaban estos dos. No, lo que tengo la información, porque bueno, primero estoy bastante vinculado al mundo fernandino y además tengo amigos abogados que estuvieron cerca de este caso. ¿Que la defienden en concreto? No, lo que sí creo, lo que sí creo que hay personas que conocen de cerca a Luluki y que se animan a asegurar que en segunda instancia pueden haber cambios en cuanto a la naturaleza de estos fallos y en cuanto a la culpabilidad o no, o el dolor o no, y la responsabilidad de Luluki en este tema. Pero obviamente que son versiones, le tengo mucho respeto a esas versiones y creo que el tema no está cerrado, no está cerrado. Me parece un episodio lamentable y además la otra cosa que me parece lamentable, creo que la doctora Salvo hace un rato hablaba del tema, es lo mucho que sufrieron esos gurises, esos chicos frente al tema y al problema de sus padres. O sea, que no es un tema nuevo, pero en este caso especialmente las cosas que vivieron los últimos años, por lo que sabemos, fueran dramáticas y fueron muy feas. Y sin duda. Sí, Virginia. No, del otro tema iba a comentar, digo, que hay algunos que han sido más golpeados que otros sin duda por la pandemia, algunos pudimos más o menos retomar nuestra vida con cierta normalidad, la nueva normalidad. Entonces, bueno, de nuevo insistieron en ese llamado a la solidaridad que a veces hacemos, ahora se viene de la noche la nostalgia y me parece muy importante desurrayar ese llamado que hacían los invitados. Imagínense nada más, cómo pensar en la cantidad de empresas que están cerrando, la gente que se ha quedado sin trabajo, que no se puede reactivar porque todavía seguimos en pandemia y que nosotros frescos de cuerpo vamos a una fiesta sin pensar en los sacrificios que están haciendo otros. Y por eso, y dar marcha atrás de nuevo. Entonces, esta gente que todavía no pudo volver para nada a su nueva normalidad de alguna manera, bueno, pensar en ellos también para cuidarnos. Excelente. Bueno, en el caso de Eduard Vaz se produjo un homicidio, yo también tengo confianza, pero no le tengo confianza a las versiones, le tengo confianza al actuar de la justicia, indicaría que se encontraron a los culpables. Desde esa perspectiva, me parece que es buena la noticia. Y si los imputados entienden que no fue afortunado el fallo, habrá una instancia posterior tal como dice el sistema. Y después, otra cosa que en todo caso va para la semana que viene, pero de verdad, che, en serio, de verdad hay tanta necesidad de salir a bailar el 24. Porque lo estamos repitiendo constantemente. Es como algo que resulta como un tanto irracional, ¿eh? Eso es decir, no, la gente sale a bailar. Salís a bailar cuando lo podés. Si no se puede, te quedás en tu casa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le damos tanta vuelta a algo que parece hija del sentido común? Que no te vendan el cuento del tío de la inocencia de Luluki. Compren ese libro. Ay, no tendrá que ver con el... Claro, vos que sos el autor. Me parece que el hombre se mimetizó con su libro. Actúa la justicia y que siga operando. Que apenen, por supuesto, es derecho. Cada uno puede apelar a lo que quiera, ¿no? Y veremos cómo falla después. Me preocupa que lo de esta gente es preocupante como hay miles de compatriotas que tienen problemas económicos por la pandemia, ¿no? Que hay que estar atentos a eso y creo que a veces perdemos sensibilidad. Mira. Bien. Bueno, ojo, que quede claro que acá no quiero que después termines metido en un baile que no querés, Rodríguez Pupo. No estás defendiendo a Luluki. Simplemente trasladaste rumores o información que te llega. Yo ya. Tengo la responsabilidad cuando vos recibís y tenés todas las campanas o las buscás, todas las campanas, de decir las cosas como están planteadas. Por algo es un juicio, fue un juicio demasiado complicado, con muchas cosas y que todavía va a tener mucha tela para cortar. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, que tengan un buen fin de semana todos, ¿eh? A ver, una sonrisita para terminar el programa. Contar un chiste. Pero no podés. Siempre estás tan serio. No, pero qué serio. La realidad te golpea. ¿Y qué querés que sea? Es que sea... No estamos en la noche de nostalgia. Mirá. Miráme a mí, mirá. Esto. Un rictus. Es artificial, Rodríguez. ¡Ah! Nunca fuiste a una noche de... Nunca, pero nunca. Una cara de simpatía. ¿Quién te cree que la fundó? Ah, no fue Lekubert. No, no fue Lekubert. Agua. Lekubert que sí. Ya está. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Hasta el lunes. No, no fue Lekubert. No, no fue Lekubert.